¿Cómo estás, Juan? Mi, mi, mi Sixto, hoy se me está vacilando Hoy se canto Yo canto re bien Daniel, sé que se miente ¿Usted se piensa que yo me canto bien? ¿Te podría sorprender, Dios? Tengo un montón de frecuencia Ay, mi, mi, cómo está Bien, ¿y tú? Ay, mi, mi, cómo está Bien, ¿y tú? ¿Se nota que canta bien? Dani, por te, se ve Nada más le di A la casa ¿Cuántos años tienes? No, no, llevo tanto Llevo calcerines Llevo calcerines ¡Ah! 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 poco portarme mal, como así, como así, gracias TV, thank you, así me gustan las chicas yo soy tan directa como este chico sí, por supuesto y AMG tienes cara de un niño bueno sí o no, sí, tengo cara de un niño bueno es un día super raro, super poco aprovechado bueno, ya tengo última para acabar el día, si he hecho cosas o no soy me gusta eres feliz buena pregunta pienso que nadie es feliz A ver Porque va a parecer Vaya a decir ¿Esta tía está loca o qué? Pero bueno Nadie es feliz Real pienso que nadie es feliz Vosotros qué pensáis Es que somos tan malagradecidas O sea, las personas somos tan malagradecidas Que podemos tener Hay que ser una amiga Sí, hay que ser una Hay que ser feliz Pero siento que la gente Hay que ser feliz Pero siento que la gente Hay que ser feliz Pero siento que la gente Vivo en Andalucía Pero no en Arcibella No, hoy no es algo Claro, hay que tratar de ser Y en Alemania no hay Es una gran cosa de lo de mí Gracias, Sebas Pero de acuerdo contigo nadie lo ve eso Es que yo pienso que hasta la gente que tiene millones Quizás es feliz por un rato Bueno, no es feliz real ¿Sabes? O sea, como No es una felicidad constante Como que siempre pasa algo Que no te deja ser feliz ¿Sabes? Que ser O sea, pienso que nadie Puede ser feliz toda su vida ¿Sabes? O Que aprenda a ser feliz Y que lo sea el resto de su vida Habla raro porque Porque pongo cara rara siempre Volta a ser feliz Y que no te deja Y que no te deseas ¿Por qué no dice tu edad? Si la he dicho, tengo 23 ¿O estoy equivocada en qué? ¿O estoy equivocada en qué? Nadie es feliz, solo son momentos, literal ¡Suscríbete al canal!